tutorial breve sobre cómo leer las notas en el pentagrama cada profesor cada persona explica las cosas de manera distinta es la forma como yo lo explico mis alumnos pongo aquí a la derecha el pizarro del pintaron las notas do re mi fa sol así de manera ascendente luego descendente dos y las 8 me regó es así como realmente ubicamos las notas en el teclado pues las notas hacia arriba son las notas hacia la derecha y las notas hacia abajo son las notas hacia la izquierda entonces para ubicarlas así como como hacia arriba es que yo lo hago de ese modo entonces colocó un pentagrama y entonces pongo aquí la clave de sol que es una g una g gótica y g significa sol en la música la g significa sol en los digamos símbolos musicales entonces tenemos aquí la clave de sol que se escribe en la segunda línea del pentagrama las líneas del pentagrama son cinco como su nombre lo indica penta 5 grama líneas y se encuentran debajo hacia arriba primera línea segunda tercera cuarta y quinta aquí en la segunda se escribe sol y aquí escribimos una notita que se llama sol también entonces le aclaro a mis alumnos para que quede para que no exista ninguna duda que las notas se pueden escribir en líneas se escriben en líneas la línea atraviesa la nota si se escribe arriba de la línea o abajo se dice que se escriben en espacios entonces las notas se escriben en líneas y en espacios tenemos sol la nota la primera nota que escribimos en la clave de sol pues se escribe en línea igual que la clave está en la línea y aquí tenemos sol y arriba de sol tenemos la entonces en el espacio lo voy a poner en blanco para que no se confunda se escribe la después en la siguiente línea que es la tercera línea se escribe la que sigue de la cual sigue de la pues sí luego en el espacio se escribe lo en la línea se escribe re en el espacio mi en la línea fa y en el espacio sol en el espacio superior del pentagrama si lo escribimos así hacia abajo bueno aquí es abajo de sol abajo de sol está abajo de fa pues está mi en la línea y abajo de mi está re y abajo de re está do entonces aquí se escribe do esa es la manera como se escriben las notas en el pentagrama y como deben leerse si no entonces ahí está un poquito escrito un poquito feo verdad pero se entiende entonces las notas de hacia arriba do re mi fa sol así es abajo si la sol fa mi re do si la sol fa mi re do etc son como las notas del piano pues hacia la derecha decíamos es arriba lo siguiente ahora sería conocer el valor de las notas eso esto tutorial breve solamente es para conocer las notas de la clave de sol que es la más común y su ubicación en el pentagrama espero que haya sido claro mi siguiente tutorial va a tratar sobre los valores de las notas así decimos en realidad los valores de figuras de nota que son estas estas no son ninguna nota son figuras que representan notas entonces mi siguiente tutorial va a hablar sobre los valores de estas figuras de nota y como deben leerse a la hora de verlos escritos en el pentagrama espero que mi tutorial haya sido claro